Ojalá que las hojas te toquen el cuerpo cuando caigas Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora Desparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora, los gritos que caigan en la espalda Ojalá que tu nombre se le olvide hasta ahora Ojalá que el deseo se vaya tras de ti Ojalá que el deseo se vaya tras de ti Ojalá que la palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora Desparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todos los segundos En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones